El que más nos apetece cuando salimos del burro Es tomarnos lo de siempre Disfrutando en el achurro A ver, no os agobiéis más con la serie Yo tengo la solución, este libro ¿Cómo hacer una serie en seis pasos? A ver, vamos a empezar Bueno, el paso uno está hecho Vamos a por el dos Bueno, vamos al siguiente punto Bueno, creo que ya lo tenemos todo El micro, tenemos también la torcha, la cámara El trípode, la claqueta ¿La claqueta? ¿Qué le pasa a la claqueta? ¿Esta es la claqueta en la que te ibas a gastar 200 euros del bote? Pero si es de cartón Bueno, espera, 200 no, hasta he puesto 50 yo Y es de cartón ignífugo Oye, Sergio, Sergio Ese reloj que llevas ahí es nuevo, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente paso Bueno, vamos a hacer pruebas de iluminación, ¿vale? Yo voy a apagar y encender la luz y tú me dices cómo queda Vale A ver, vamos a probar otra Joder, ¿qué? ¿Cuál te ha gustado más? Pues no sé, la segunda Venga, sí, ponesa De puta madre, esta Bueno, mira, os he traído Menudo el bueno, ¿eh? O sea, una tortilla con acelgas Una colizor con pencas Revuelto de higadillos Unos garbanzos Y esto último es... Eh... Pero qué ensayo, Miquel, hostia Si no tenemos guión Espera, espera ¿Qué? ¿Se te ha ocurrido algo? Sí, bueno, lo he pensado Y que me dé cuatro pesos Que prefiero la carbón Y pan de ajo también